Yo voy a leer el de María Ordóñez, que se titula Arde. Llevaba 37 minutos allí sentada, cuando un golpe de brisa, repleto de nostalgia, la sacó del ensimismamiento. Se giró justo a tiempo para ver a la figura responsable del olor alejarse. Se le antojó extraño, extraño como cada célula de su cuerpo había reaccionado, como sus parótidas habían estremecido, extraño como sus ojos habían humedecido tan rápidamente. Poderosa arma aquella el olfato, pero lo que más le extrañó fue oler por primera vez algo que no conocía desde hacía mucho tiempo. Nunca había asociado un olor a esa persona, pero allí estaba, oliéndola. Apreció la belleza de lo inédito y se preguntó qué otras cosas escondía su memoria, qué sentido de los cinco les haría salir de su escondite la próxima vez. El olor la había transportado ocho años atrás sin su permiso y, de pronto, sentía la misma zozobra que sentía entonces, la amargura dominante hasta que la conoció. Se sintió un poco avergonzada y es que jamás pensó que era de esas personas a las que hay que quitarles la mordaza para que se den cuenta de que no podían hablar. Ella fue quien le demostró que se podía relajar con otro ser humano, dejar de fingir, que existen personas a las que les importa el contenido de tu respuesta, de tu pregunta, y la lección más valiosa, que ella también podía preocuparse por el de enfrente. Se recordó a sí misma el pequeño mantra que asociaba a Morla, seguir buscando cuando algo no encaja, que no solo existe lo que se ha visto. Se secó las lágrimas, sacó una pequeña navaja del bolso y grabó en el respaldo del banco la palabra Arde. Gracias.